Luego de un estudio realizado por la sección de cobros de la caja costarricense, se corroboró que son miles los funcionarios públicos que no se encuentran al día con esta entidad. La razón obedece que muchos se encuentran de manera independiente, es decir, a su negocio propio por lo que tienen que evadir el cobro, por cuotas obreros patronales. Lo que hicimos fue tomar la información de todas las planillas que presentan los patrones del sector público y cotejarla con la base de datos de los patronos y trabajadores independientes morosos. De ahí que logramos determinar entonces cuáles funcionarios de la administración pública tenían alguna morosidad con la institución. Según información suministrada por la caja costarricense del Seguro Social, los tres principales deudores de la institución son José Miguel Madrigal López con 63 millones de colones, Rafael Ángel Pacheco Palma con 30 millones de colones y William Arnoldo Pérez Martínez con 25 millones de colones. Aplicando todos los mecanismos de cobros que establece la ley constitutiva que van desde los cobros administrativos, los cobros judiciales, en el caso de los patronos, la denuncia penal por el delito de retención indebida, de manera que podamos recuperar estas sumas. Autoridades afirman que otras situaciones que pueden generar los atrasos por parte de los funcionarios son el tipo de cambio y la mala gestión. El 8% de las instituciones públicas poseen al 80% de los funcionarios, que están morosos en este momento.